Cómo crear un sitio web de preventa de ICO utilizando la plataforma 0xFactory. Este video describe los pasos para configurar un sitio web de preventa de ICO utilizando la plataforma 0xFactory. Creará un contrato de preventa, personalizará la interfaz de usuario y alojará su sitio de preventa. 1. Vaya a 0xFactory.com 2. Seleccione Blockchain. En el menú principal, haga clic en Blockchains y seleccione la cadena de bloques relevante para su token. 3. Crear contrato de preventa. Haga clic en el botón Crear contrato. Completa el formulario. Cartera del propietario. Ingrese la dirección de la billetera que recibirá los fondos de preventa. Contrato de token. Proporcione la dirección del contrato inteligente de su token. Tasa. Especifique el tipo de cambio del token. Por ejemplo, 1 BNB ICOON 1000 tokens. Token decimal. Define la precisión decimal del token. Comisión de afiliados. Establezca un porcentaje de comisión o ingrese cero para deshabilitarla. 4. Connect Wallet. Haga clic en Wallet Connect para vincular su billetera Metamask. 5. Crear contrato. Después de conectar su billetera, haga clic en Crear contrato y espere unos segundos hasta que se implemente su contrato. 6. Guardar contrato de preventa. Copie la dirección del contrato creado y guárdela para su uso posterior. 7. Descargar archivos del sitio web. Regrese a la página de Blockchain y descargue los archivos del sitio web. 8. Extraiga los archivos del sitio web. Extraiga el archivo launchpad.ui.zip y abra la carpeta resultante. 9. Reemplace el logotipo del token. Intercambie tokenlogo.epng con la imagen del logotipo de su token. 10. Edite datos.json. Abra data.json con un editor de texto. Reemplace la dirección del contrato de preventa de demostración con su contrato de preventa ICO. Actualice otros datos de demostración para reflejar sus detalles de preventa. Guarde el archivo después de editarlo. 11. Subir archivos al hosting. Cargue los archivos del sitio web a su proveedor de alojamiento. Asegúrese de que estén ubicados bajo un subdominio como presalyourwebsite.com. 12. Su sitio de preventa de ICO ahora debería estar operativo. Verifique que todo funcione sin problemas. Buena suerte con tu preventa de ICO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!